Música Estamos en la primera reunión en el arte prediterio de este año, 2019 Tercer año de la segunda etapa de nuestro plan de evangelización Es como la primicia de nuestras reuniones y por lo tanto tiene una especial importancia Porque después de haber vivido ya sea en noviembre o en enero En las jornadas de ejercicios espirituales Ahora tratamos como de retomar en conjunto ese nuevo rumbo En el cual estamos comprometidos por nuestro plan de evangelización La iglesia es cada vez más consciente de la necesidad de ser misionera Es decir, de salir, salir a anunciar el evangelio Acabamos de contemplar en el texto del evangelio de Lucas Como el Señor Jesucristo predica el evangelio Anuncia la buena noticia del reino Como el Señor Jesucristo llama, convoca Y permite de esa manera que su mensaje sea transmitido a lo largo del tiempo y del espacio Esa es nuestra tarea fundamental También nosotros un día como Pedro, como Juan, como Santiago, como Andrés Recibimos el llamado También el Señor nos dijo Vengan a ser pescadores de hombres Y nosotros también como ellos aceptamos Y confiados en su palabra echamos las redes Y eso es lo que estamos haciendo Echando las redes Echando las redes Para tener una pesca extraordinaria Vivimos en un mundo muy complejo Ustedes mejor que yo lo saben Un mundo en el que se cuestiona fundamentalmente todo lo que hasta ahora hemos vivido No solamente desde el punto de vista religioso Sino en todos los campos de la actividad, de la sociedad Vivimos, como lo decía, padecida y lo hemos repetido ya muchas veces Un cambio de época Se nos cambió el mundo Se nos cambió la sociedad Y por lo tanto, más que nunca Tenemos que ser conscientes De que el Señor nos llama A ser mensajeros de su Evangelio A anunciar su Evangelio A salir de nosotros mismos A salir de nuestras sacristías De nuestros despachos parroquiales De nuestros templos Para anunciar el Evangelio Y de todas las formas posibles Una de las características del mundo es que precisamente Nos abre muchas posibilidades Muchos medios Muchas potencialidades Todo eso es lo que tenemos que aprovechar Para que el Evangelio del Señor resuere Hasta los últimos confines de la tierra Y en el caso concreto Hasta los últimos rincones De nuestra arquidiócesis de Bogotá Hace unos años Cuando reinauguraron la estatua De Cristo Redentor en el río de Janeiro El Pablo Francisco envió un videomisaje Al Episcopado brasileño muy hermoso Y una de las cosas que les decía es Que desde el Corcovado Se podía divisar la ciudad Pero que había que afilar Los ojos Para poder también descubrir Las ciudades invisibles Aquellas que a los ojos físicos No se veían Y el Papa hablaba De todas esas realidades Que vive una ciudad La realidad por ejemplo De la trata de personas De la prostitución Del microtráfico De la delincuencia Pero también Todas las potencialidades Del arte De la música De la literatura Del encuentro De la técnica Es decir Todas esas posibilidades Que están latentes En la vida de una ciudad Yo creo que el Señor Hoy nos invita a nosotros también A subir al monte Con Él Para activizar esa ciudad de Bogotá Y divisarla No solamente Como la podemos divisar Desde Monserrate O desde los otros miradores Que hay en la ciudad Sino divisarla Con esos ojos De pastores Y descubrir Cada uno de nosotros Allí en el sitio Donde está En la capellanía En la parroquia Donde esté Descubrir Esos ciudades invisibles Que hay que evangelizar Esas ciudades invisibles A las cuales Tiene que llegar El Evangelio Del Señor Jesucristo Por lo tanto La invitación Al empezar este año Es a que renovemos Nuestro entusiasmo De evangelizarnos Nosotros somos Los responsables De la evangelización En nuestra ciudad Pero no lo podemos Hacer solos Así como el Señor Jesucristo No pudo hacer Solo su tarea Sino que necesitó Convocar inmediatamente A los apóstoles Así también nosotros Tenemos que seguir Permanentemente Convocando A tantas personas A tantos fieles Laicos Que se pueden unir A nuestra tarea Para llevar el Evangelio Convocar Convocar Esa va a ser Una de las Insistencias Fundamentales A lo largo De este año Convocar Tenemos que convocar Permanentemente A nuestros fieles A vivir como iglesia Pero también A asumir Activamente La tarea De la evangelización Para que Podamos ser capaces De consolidar El camino Que hemos hecho Hasta ahora Y seguir avanzando Avanzando Con pie firme Con pie firme Avanzando Con entusiasmo Con fuerza Con alegría Avanzando De tal manera Que cada vez más Esas ciudades Las que vemos Y las invisibles Puedan recibir La alegre noticia Del Evangelio De nuestro Señor Dios Cristo